El Señor Hoy quiero recubrarte a mí Si es posible que yo pueda ser Un instrumento a ti Oh Señor Inútil yo lo quiero ser Grandes cosas en mí quiero ver Oh mi Señor Usame Y conmigo quiero que escuches muy bien Un instrumento en la vida de ustedes Pero hay algo que te preparas Y la bendita demora en ti Si tan solo dejas toda tu maldad Y me siguen mostrando mis sentidos Desde el cielo La bendición es la gran y conmigo Amén 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 que yo pueda ser un instrumento a ti, oh Señor, inútil yo lo quiero ser, grandes cosas en mí quiero ver, oh mi Señor, úsame, Dios mío, quiero que escuches mi piel, un instrumento y la vida puede ser, pero hay algo que te separa, Dios mío, y es la que te da el que mora en ti, si tan solo dejas toda tu maldad, en el cielo, las bendiciones caerán, hijo mío, si tan solo dejas toda tu maldad, en el cielo, las bendiciones caerán, hijo mío, oh mi Dios, amén. Adiós, amén.